Sistemas de información de la empresa El correo electrónico Las direcciones de correo se caracterizan por tener un nombre de usuario y el nombre de dominio. Al momento que se envía un correo electrónico al servidor de dominio emisor, debe tener comunicación con el servidor de dominio receptor. Existen proveedores de correo electrónico y servicios, donde cada uno de ellos cuenta con una interfaz gráfica diferente, unos basados en la web como Hotmail, Gmail, Yahoo, otros en gráfico como Outlook, Tunderbill, Pegasus y otros en texto como Paine. Hay que tener en cuenta el nivel de seguridad del correo al momento de enviar, recibir o leer los mensajes, la gestión de los archivos adjuntos, opciones de firmas digitales o encriptadas. Outlook es un servicio de correo electrónico gratuito creado para mantener conectados dispositivos con unas potentes herramientas de organización y un conjunto de app y servicios de Microsoft. Instalación y configuración de app y configuración de app y configuración de app. Se da inicio. Se sigue el asistente de configuración. Se selecciona POP o IMAT. En el servidor de correo electrónico saliente, se confirma el correo electrónico con su respectiva contraseña. En más configuraciones, clic en la pestaña Servidor de salida, se habilita mi servidor de salida SMTP. En opciones avanzadas, el puerto de correo electrónico entrante es 995, clic para una conexión cifrada. Se selecciona el servidor de salida, el servidor de salida, el puerto de 587 y se selecciona el TLS. Clic en Aceptar. Clic en el botón siguiente, en este momento Outlook está comprobando las configuraciones. En este cuadro de diálogo se puede identificar que la configuración fue exitosa. Clic en el botón cerrar y finalizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!